Nepal está sumido en el caos tras el terremoto de intensidad de 7.8 que el sábado golpeó al país. La lluvia que cayó durante la noche, la falta de comunicaciones y de medios y las réplicas del sismo están complicando la búsqueda de las personas, así como la del joven boricua Francis González. Hoy volvimos a hablar con la familia, pidiéndole datos adicionales, tenemos la información necesaria, estamos pidiendo información adicional y con esa información vamos a tener la mañana conversaciones adicionales con las entidades pertinentes, entiéndase las embajadas y el Departamento de Estado Federal. El secretario de Estado asegura que la familia se encuentra preocupada por la falta de comunicación con el joven. En su última conversación, pues él tenía intenciones de estar por el área que fue afectada por el terremoto y no han tenido una comunicación directa y por eso estamos atendiendo el asunto, tenemos mucha esperanza de que eventualmente tengamos buena noticia para esta familia. El alcalde de San Germán se encuentra esperanzado de que con el tiempo el joven podrá comunicarse con su familia. Nuestro deseo es que él pueda estar bien y que pueda regresar con su familia o que pueda por lo menos comunicarse con ellos para decirle que está bien y que no ha corrido ni corre ningún peligro. Profesoras del científico y ex estudiante del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez describen su labor y compromiso con la institución. Francis era un estudiante sumamente curioso, hiperactivo, sin límites, como son los estudiantes de Mark. Tuve la oportunidad de ser su profesora durante un semestre en un curso sumamente avanzado para estudiantes talentosos que quisieran seguir escuela graduada. Dominaba el inglés muy bien y le gustaba formular preguntas constantemente. Él le tuvo en sus manos uno de mis libros, espectros en caricaturas de mi alma, y se iba a presentar aquí ese libro y él vino donde mi profesora y yo quiero ser el que lea sus poemas. Y yo dije, sí, mi amor, porque yo sabía la calidad de estudiante, que él era brillante en todo lo que hacía. Era el tipo de estudiante que podía hacer tres cosas diferentes a la vez, hacer las tres bien, excelente, puntual, a tiempo y con mucha pasión. Ciudadanos y residentes de San Germán muestran apoyo y esperanza de que pronto el joven boricua se comunicará con sus familiares. Que las personas, pues, verdad, que le oren a su familia, que le den apoyo, que Dios quiera que se encuentre bien, verdad. Y esperamos a papá Dios que lo proteja, que lo mantenga bien y lo tendré en mis oraciones. Para Noticias UOL 12 les informaron Luis Pérez y Meilín Andújar.